La familia mexico-americana de Donald Langford LeBarón abandonó la noche de este lunes territorio mexicano en medio de la investigación por el asesinato de tres mujeres y seis menores, entre los que se encontraba ella y sus dos hijos. Otros 150 mormones integrantes de la comunidad se unieron al exilio buscando mayor seguridad en los Estados Unidos. El activista Julián LeBarón confirmó que la caravana llevaba como destino los estados de la frontera. Fueron al menos 20 camionetas las que emprendieron el viaje transitando por el mismo camino donde hace unos días fueron acribillados sus familiares.